Si tu la ves caminando por el barrio te enamoras No tiene comparación con ninguna de las otras morras Tiene una belleza incomparable Movimiento de la cadera interminable Ella siempre pasa con un mini short Que deja verde su tanga el color Una blusa que solo le cubre el sostén Gorra plana para que se vea al cien La morra siempre anda sola No le gusta hacerse acompañar de las demás zorras Y pues, no tiene novio Cambia de vatoja cada rato, eso es obvio Ella siempre la verás en alguna fiesta No toma vodka ni whisky, solo cerveza Y la chica se da a respetar Pues no con cualquiera la cama hoy se va Ella es la chica de mi barrio Y a nadie acerta malos comentarios Tiene el cuerpo de una top model Atitud de diva que no hay quien la soporte Hay quien la soporte, ella camina con buen porte La miro por el hoodie, la imagino sin escote Ella es la chica de mi vecindario Esperando para verla, contando el calendario Ella no tiene horario, me toma por sorpresa Me dice que tranquilo lo neslo apenas empieza La tengo en mi cabeza con una copa en la mesa Me mira a los ojos solo por naturaleza Con un toque de yesca y que siga la fiesta Le gusta mi estilo y me lo expresa con destreza De todo el fucking hood, ella es la belleza Dile lo que quieras pero a ella no le interesa No es como cualquiera, se las da de princesa Y si le ganseas, esta lady te batea La miro de mi azotea Modelando por el bloque Me pone torpe, hace que mi cora sea loque Ella es la chica de mi barrio Y a nadie acerta malos comentarios Tiene el cuerpo de una top model Atitud de diva que no hay quien la soporte Ella es la chica de mi barrio Y a nadie acerta malos comentarios Tiene el cuerpo de una top model Atitud de diva que no hay quien la soporte Me pierde su coqueteo Las curvas de su cadera cautiva Le hace falta un loco que fume cannabis Activa y activa A este travieso con solo pasar Quizás después de una charla Yo consiga su amistad y una vez más Me perdí morboceando su movimiento Entre sábanas y envases me sobra a mi el talento No te ves en el espejo Mami eres un monumento Tu traes el toque que a todos nos trae contentos Caile para el barrio, aquí hay spot para el blon Te gusta el rat mami Aquí el micro siempre anda en los modelos de televisión Abios color rojo pasión No mires pa' atrás Con ninguna hay comparación Es la chica del vecindario Vamos pasame tu horario A ver si nos topamos diario Tiene un carisma extraordinario Y un perfil como para ser la reina del escenario Ella es la chica de migage Activa que no hay quien la soporte Ella es la chica de mi barrio Y a nadie acerta malos comentarios Tiene el cuerpo de una top model Atitud de diva que no hay quien la soporte No, que no hay quien la soporte